Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Eligia Jiménez Antón, soy residente del segundo año de dermatología del Hospital Puerta del Mar. Y desde aquí, desde Cádiz, desde donde hoy hacen 18 grados, pues voy a continuar con la serie de sesiones sobre la revisión de nuestro protocolo de melanoma. En concreto, la sesión de hoy trata sobre el papel de la terapia dirigida en el melanoma avanzado. Entonces, bueno, para empezar, dentro de lo que se considera como melanoma avanzado, se considera melanoma localmente avanzado y resecable aquel que presenta metástasis en tránsito y resecables, bien por el número de lesiones, por su tamaño o por ser rápidamente recurrentes. También, bueno, como es lógico, dentro del melanoma avanzado, pues se encuentra el melanoma metastásico. La octava edición de la AJCC clasifica el melanoma metastásico como M1 cuando se presenta metástasis a distancia en piel, tejido blando, incluyendo el músculo y cadenas linfáticas no regionales. M1B cuando presenta metástasis pulmonares, M1C cuando presenta metástasis en otros órganos distintos al sistema nervioso central y M1D ya cuando se presenta metástasis en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, con respecto al tratamiento de la metástasis en tránsito, ya mi compañera Miriam lo desarrolló con más detalle en una sesión anterior, entonces, bueno, no me voy a detener mucho y simplemente recordar que existen varias numerosas opciones a nivel de terapias locoregionales que están aquí descritas y además también en la práctica clínica diaria, pues también se emplea el tratamiento sistémico, ¿no? Dentro del que se encuentra en este grupo pertenecen, pues se emplean también los inhibidores de BRAD y MEC. Pero, bueno, aunque actualmente no existen estudios comparativos entre unas y otras técnicas. Bueno, con respecto al tratamiento del melanoma metastásico estadio M1A, que bueno, como ya he comentado, este es cuando se presenta metástasis en piel, tejidos blandos o ánglios no regionales. Si estas metástasis tienen lugares en las extremidades, se pueden manejar de la misma manera que las metástasis en tránsito. Con respecto al tratamiento de melanoma metastásico con presencia de metástasis pulmonares y en órganos distinto del sistema nervioso central, estos se pueden manejar, como veréis a continuación, de la misma manera y para simplificar el tratamiento los vamos a englobar dentro del grupo de metástasis extracraniales. Entonces, bueno, en este grupo no hay un algoritmo establecido actualmente para el tratamiento de la metástasis extracraniales. Si se trata de un estadio 4 oligometastásico y la calidad del paciente lo permite, se pueden realizar las series de las lesiones o emplear técnicas evaluativas locales y en combinación con la terapia sistémica. En este grupo de pacientes, bueno, la terapia sistémica preferida es la inmunoterapia y en este caso se suele dar la fármacos anti-PD1 monoterapia, puesto que no se ha visto que con respecto a las metástasis extracraniales una mayor eficacia del empleo del combo de inmunoterapia. Si los pacientes presentan la mutación Vs fin de positivo, la terapia diana se emplea como segunda línea, generalmente, salvo en los determinados pacientes, como que presentan alta carga tumoral, un curso agresivo de la enfermedad o LDH elevada o según las comodidades del paciente, esta terapia diana se podría decidir como primera línea. Entonces, con respecto a la terapia diana con inhibidores de BRAF y MEG, como ya comenté, en la vía RAS, que está implicada en la proliferación de la supervivencia celular, participa la proteína BRAF y MEG y en el 45% de los pacientes con melanoma cutáneo existe la mutación BRAF-V600 positivo, para la que se han diseñado algunos fármacos altamente selectivos. Estos inhibidores de BRAF y MEG se dan siempre en combinación para reducir el riesgo de toxicidad y, bueno, las combinaciones actualmente disponibles tenemos Dabrafenid, que se administra con una posología de 150 miligramos cada 12 horas, junto con Trametinib, con 2 miligramos al día. Y esta combinación presenta una tasa de respuesta, según las series, entre el 64 y el 67%. Otra combinación es Bemurafenid, que se administra en 960 miligramos cada 12 horas, junto con Cofimetinib, que se administra en 60 miligramos al día durante 21 días, seguido de 7 días de descanso. Y esta combinación presenta tasa de respuesta entre el 54 y el 68%. En Corafenid se administra 450 miligramos al día, junto con Benimetinib, que se administra en 45 miligramos cada 12 horas. Y esta combinación presenta tasa de respuesta entre el 68% y el 76% según las series. Entonces, bueno, no hay estudios comparativos entre unas combinaciones y otras, pero sí que se han descrito eficacia y perfiles de seguridad similares entre unas y otras. Pero bueno, una vez que optamos por pautar una terapia en inhibidores de BRAF y MEG, ¿cuánto debemos mantenerla? Pues bien, se han desarrollado ensayos en los que comparan lo que es el tratamiento continuo con inhibidores de BRAF y MEG y esto quiere decir que se administran o bien hasta que la enfermedad progresa o bien hasta que se aparece algún efecto secundario indeseable, en comparación con la terapia intermitente por periodos. Y se ha visto que la terapia continua con inhibidores de BRAF y MEG mejora la supervivencia libre de progresión en comparación con la terapia intermitente y presenta un perfil de toxicidad similar. Con respecto a los efectos secundarios más frecuentes de la terapia de inhibidores de BRAF y MEG, los más frecuentes son los gastos intestinales, en concreto la diarrea, también pueden aparecer manifestaciones sistémicas como fiebre, astenia o artragias, también es muy característico la dosifilidad ocular, en concreto es característico la folioretinopatía serosa y también pueden desarrollar estos pacientes miocardiopatía. Por ello, en el seguimiento de los pacientes en los que se ha pautado un inhibidor de BRAF y MEG, además de las analíticas y pruebas de imagen que le corresponderían según el protocolo de seguimiento, que bueno, a modo de recordatorio, en este grupo de pacientes que entrarían ya dentro del estadio 4 metastásico, pues hay que individuar el seguimiento en función de los síntomas o tratamientos que presente el paciente, pues además de estas pruebas habría que incluir revisiones oftalmológicas periódicas, sobre todo si el paciente manifiesta síntomas oculares y ventriculografías periódicas para calcular la fracción de eyección. También otro tipo de terapia diana, bueno, se ha visto que se han escrito mutaciones en el receptor de la tirosina quinasa, en melanomas sobre todo te aparecen en zonas no fotopuestas. Entonces, en este grupo de pacientes se ha empleado el imatinib, que es un inhibidor del receptor de la tirosina quinasa, con una posiología de 400 miligramos al día, y se ha visto con bajas tasas de respuesta del 23,3%. Otra mutación que se ha descrito en pacientes con melanoma cutáneo, además que es una proporción no despreciable, entre el 15 y el 20% de los pacientes presentan la mutación en ERAS positivo. Es verdad que para esta molécula no existen fármacos actualmente eficaces disponibles, y en este grupo de pacientes se han empleado los inhibidores de MEC en monoterapia, en concreto el vinimetinib, con una posiología de 400 miligramos cada 12 horas. Pero se ha visto una tasa de respuesta baja con una mayor toxicidad por emplearse en monoterapia. Ahora voy a pasar al tratamiento de las metástasis cerebrales. Bueno, si el paciente presenta menos de 5 metástasis y ninguna de ellas supera los 3 centímetros, se podría emplear terapia local, bien por cirugía o radioterapia, en combinación con terapia sistémica. Si la calidad de vida del paciente lo permite ser factible. Comentar que en algunos estudios no han visto relevante el orden en el que se emplea una u otra, pero otros sí que han visto una mayor eficacia si se emplea en primer lugar la terapia local antes que la terapia sistémica. Entonces en este grupo de pacientes que presentan metástasis cerebrales, la terapia sistémica de lesión, incluso si la mutación BRAF es positiva, es la inmunoterapia. Además, sobre todo si el paciente presenta metástasis asintomáticas o muy poco asintomáticas y tiene una buena calidad de vida con un buen ECOG y un performance status. La pauta de inmunoterapia de lesión es el combo, cuya posología es ipilimumab 3 mg kilo en combinación con nivolumab 1 mg kilo cada 3 semanas, esto durante 4 ciclos, y se sigue de nivolumab en monoterapia, una dosis de 3 mg kilo cada 2 semanas. Por el contado, si el paciente presenta metástasis asintomáticas, que además requieren dosis corticoterapia diaria con desametasona o incluso asociados antiepilépticos, si el paciente presenta la mutación BRAF o el sufrimiento positivo, es candidato, se prefiere emplear en este grupo de pacientes los inhibidores de BRAF y MEG. La combinación preferida es Dabrafeni y Trametini, pero lo cierto es que se pueden ofrecer las otras combinaciones como alternativas, puesto que no hay estudios comparativos entre unas y otras. También en algunos ensayos se ha empleado la tripleterapia, es decir, los inhibidores de BRAF y MEG junto con inmunoterapia, en el empleo de las metástasis cerebrales. Y lo que en algunos ensayos ha llegado a ver, hasta tasas de respuesta del 70% y 80%, pero con una mayor dosis de fibra, por lo que actualmente no está recomendada. Y bueno, con respecto también al tratamiento de las metástasis cerebrales, actualmente lo que se están investigando en los ensayos es hacer un cambio planificado de terapia, es decir, o bien pasar de la terapia adiana a la inmunoterapia, empezar con una y continuar con la otra de forma programada, o empezar con la inmunoterapia y continuar con la terapia adiana. Esos son los ensayos que están actualmente en vigor, la mayoría están en fase, bueno, cada uno emplea diferentes combinaciones con inmunoterapia y combinaciones de inhibidores de BRAF y MEG, y bueno, actualmente la mayoría se encuentran en fase de reclutamiento, por lo que bueno, aún cabe esperar para ver los resultados. Y bueno, esto es todo, gracias. 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 Gracias.